hacer ejercicios crea una base firme para tener una vida saludable aquí te comparto algunos de los beneficios de ejercitarte ayuda a regular el apetito acelera el metabolismo aumenta masa muscular y mejora su tono mejora la capacidad mental y te sientes con más vigor también mejora el sueño así que anímate hasta la próxima